que rollo como andamos por allá o que oigan voy a estar subiendo vídeos aquí en el youtube a partir de ahora voy a estar subiendo tutoriales vídeos de aventuras de cacería de pesca cocina todo tipo de blogs de lo que hacemos nosotros aquí en el ranchito yo vivo en un ranchito aquí en aquí en el west texas en el viejo oeste y voy a mostrarles lo que hacemos nosotros por acá este los animalitos que tenemos este todo lo que lo que hacemos el trabajo donde yo trabajo y todo voy a mostrarles hay un poquito para que conozcan un poco de mí este los invito que se suscriban al canal torín el ranchero aquí en aquí en youtube también voy a dejar por ahí el enlace para que vayan a al tiktok vamos a andar por allá también el tiktok en el instagram en el facebook para que me apoyen le den like a los a los vídeos va y que comenten ahí que comenten si si les gusta si les gustaría que hiciera algo algo en particular algo que ustedes quieran que grabe por acá en estas áreas y pues yo voy a estar leyendo ahí los comentarios y pues ojalá que les gusten los vídeos voy a echarle ganas tratar cada día de ir mejorando los vídeos la calidad de vídeo de audio este de todo lo que vayamos haciendo tratar de hacer unos vídeos entretenidos para que valga la pena el ratito que estés ahí esté viéndolo va tratar de hacer un ambiente totalmente familiar voy a tratar de hacer vídeos desde donde no se me salga el francés tanto para que para que pueda haber este este tipo de vídeos tanto mujeres hombres niños y pues se sientan cómodos no haiga y mucho francés o algo de eso que que pues a veces es incómodo no y pues tratar de hacerlo lo más lo más bueno posible lo más entretenido posible bueno compas este es mi primer vídeo recuerda que tienes una cita conmigo en el próximo vídeo y suscríbete para que youtube te notifique ahí suscríbete para empezar juntos esta historia dale like al vídeo y pues a darle puro para adelante compas a ver qué a ver qué sale yo mientras voy a ir a cerrar aquí unas borreguitas que andan por allá abajo también ya luego las voy a grabar y se las voy a enseñar voy a enseñar los animales que tengo todo todo lo que hacemos por acá entonces este pues así le hacemos compas hay unos vidrios y nos vemos en el siguiente vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte al botoncito y pícale nomás y con eso estuvo y para que nos podamos ver en el siguiente vídeo un saludo para todos ustedes recuerden torín el ranchero mi nombre es Héctor rodríguez ordoñez yo soy de por allá de querétaro un saludazo a toda la gente de querétaro todos los paisanos de por allá de todo de todo méxico toda la gente mexicana y toda la gente hispana que andamos aquí en aquí en el norte echándole chingazos día con día para salir adelante va y este y pues bueno un saludo para toda la raza un saludo por ahí para todos los amigos los conocidos y pues ojalá que me apoyen y y darle puro para adelante fierro compas ahí nos vimos en el siguiente vídeo